No, no te lo voy a contar. Creo que es un error, el error más grande que se comete muchas veces, sobre todo los actuales, es contar la historia que están representando. Me parece un error total, porque además no hay que adelantar las cosas, se puede hablar de otras cosas, pero de eso yo no te lo voy a contar la historia. Aparte que hay una novela maravillosa que podéis leer y ya cuando veáis la obra de teatro, bueno, pues ya hablaremos de eso. Bueno, se cuenta un poco la vida de Trujillo, ¿cómo era? Que no te voy a hablar mucho de eso, de serio, me gustaría contestarte, pero es que va contra mis principios, el contar la historia de lo que vamos a representar, en serio. Yo te digo que es una adaptación de Natalio Grueso, que es una adaptación muy hermosa, muy bonita, muy bien escrita, muy eficaz y creo que ha hecho una cosa que parece un milagro, que es condensar una obra de 400 páginas, no sé cuántas tiene exactamente, condensarla en una obra de una hora y media. Entonces a mí me parece un milagro y además tiene una dramaturgia muy intensa y está muy bien, muy habilidosa. Se ha adaptado pocas veces, ¿no? Esta obra, ¿por qué es tan compleja? No tengo ni idea, oye, yo no tengo ni idea de las veces que se ha adaptado, ¿no? De verdad, sinceramente, perdóname que no te conteste positivamente, pero es que no, tampoco estoy muy enterado, nunca he visto la película, ni sé, sé que hay otras versiones teatrales, pero tampoco las he visto, sinceramente, ¿no? ¿Cómo ha sido dirigir esta obra? Pues un placer enorme, aquí me tienes. No, ha sido muy bonito, un proceso, ¿verdad?, que yo ya conocía por haber hecho antes la obra de García Márquez, ¿verdad?, pero en este caso ha sido muy hermoso trabajar con actores estupendos, ¿no?, y muy colaboradores en todos los momentos, ¿verdad?, y ha habido una especie de entendimiento que me parece a mí estupendo, que es muy importante, ¿no? Y aquí estamos, no sé, con muchas ganas de estrenarla ya, ¿no?, y que todo el mundo pueda ver el trabajo que hemos hecho. Juan Echanove interpreta, interpreta, sí, a tu propio protagonista, ¿cómo es trabajar con él? ¿Con Echanove? Es insoportable. No, estoy estupendo. Con carácter, ¿verdad? Es un hombre con carácter, ¿no? Es un actor con un carácter fuerte, ¿no? Pero a mí me gusta eso, ¿no?, porque se puede hablar con él, se puede negociar muchas veces, ¿no? Yo tengo la teoría de que un buen actor tiene que saber perfectamente, no sé, representa su papel mucho antes de que se lo diga un director. Creo que los directores tenemos que estar un poco por encima de eso, ¿no? Si lo hace bien, ¿para qué decirle cosas, no? Y si lo hace mal, pues entonces estás equivocado, o sea, que te puedes ir a casa. Trujillo tiene ahora un vecino del cementerio, ¿no? Es Francisco Franco ahora. Y espero que dentro de poco todos los dictadores vayan yendo ahí al pardo, y va a ser una cosa muy interesante, ¿no?, para hacer el presenaje, ahí con todos los directos, con todos los... Todos tiranos ahí con una maravilla, ¿no? ¿Qué similitudes puede haber entre Trujillo y entre Francisco Franco? Bueno, son dos dictadores completamente distintos, en mi opinión, ¿no? Es que yo creo que el Calibe manda, ¿no? Y Latinoamérica tiene sus dictadores específicos, ¿no? Son de otra manera, ¿no? Y luego tienen plata, ¿no? Si tienen cacao, es otra cosa, no tiene nada que ver. Dependen mucho de esos productos. Yo creo que Franco era un dictador más parecido a los dictadores europeos, ¿no? O sea, una especie de simbiosis entre Hitler, Mussolini, no sé, más o menos, ¿no? De otra forma, claro, evidentemente España es otro país, ¿no? Y ya por último, la historia la cuenta una víctima, ¿no?, de Trujillo. ¿Cómo es esa víctima? ¿Es que, perdona? ¿Cómo es la persona que cuenta la historia? Quien Uránia. Pues Uránia es una víctima de Trujillo, ¿no? Bueno, lo único que todos sabemos es que vuelve y es una mujer vengativa, pero nada fuera. Aparte de eso, pues la obra es eso, ¿no? La obra es un poco la vuelta de Uránia después de 20 tantos años de estar en el extranjero, ¿no?, para arreglar sus cuentas.